Música Estado de México, la Secretaría de Seguridad paréntesis que abre SS paréntesis que cierra, en coordinación con la Policía Municipal, localizó una camioneta con 3000 litros de líquido similar al combustible. Lee también, 3000 litros de combustible asegurados en costas de Guerrero en el marco de la Estrategia Integral de Seguridad Pública, policías estatales y municipales desarrollaban un operativo conjunto cuando visualizaron sobre la calle Maximiliano Sánchez Pérez, en la colonia Señor de los Milagros de esta jurisdicción, una camioneta Ford color blanca de 3 toneladas y media. Foto, cortesía al acercarse, le solicitaron al conductor, César N., de 29 años de edad, su consentimiento para realizar una revisión a la unidad, en la que encontraron 4 contenedores con capacidad de 1000 litros cada uno, de los cuales 3 estaban llenos de un líquido con características similares a las del hidrocarburo. Lee también, aseguran, pipa cargada de combustible robado el probable responsable de transportar el combustible de dudosa procedencia, así como el líquido y el vehículo, fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público del municipio de Catepec, donde se esclarecerá su situación jurídica. En esta nota, CDMX combustible 3000 litros.